hola screeners feliz año feliz 2020 tenemos la primera crítica del año y por supuesto que iba a ser un vídeo o sea que también es el primer vídeo del año wey os traigo una crítica que me moría de ganas por hacer y digo claro pues pues como hace mucho tiempo que no grabó vídeos y los subo y os grito y esas movidas pues pues vamos a grabarlo y aquí estoy con esta peluca comprada actividad en el chino o sea sí ya sé que yo como cosplayer no tengo lo que se dice mucho futuro vale y que está claro que haciendo esto demostrado que no tengo ningún sentido del ridículo pero pero bueno a mí me hacía y la coletilla y todo aunque no me ha recogido la parte delante para que no se me vea el pelo pero da igual porque se ve igualmente porque porque así soy yo de buena ser jolín si veis que el vídeo está un poco como inclinado en este ángulo pues es porque me he dejado el tipo de en la casa de mi padre y bueno pues he tenido que recurrir a medios rústicos para grabar estas críticas siendo así ya podemos empezar con la crítica de The Witcher ¿Y qué es The Witcher? Madre mía ¿Qué es The Witcher? ¿Cómo empezar a definir ahora qué es The Witcher? The Witcher es una serie que adapta la saga de novelas fantásticas de Geralt de Rivia escrita por el Andrei El Capo un escritor polaco que ya os pondré aquí porque yo no me sé el apellido todavía Fosky, Shalfusky, mejor ni lo intento ¿Qué trata sobre brujos? Bueno esto por favor no corten en realidad trata sobre un brujo Geralt de Rivia y que es un brujo los brujos son como una especie de mutantes creados artificialmente por magia que tienen ojos de gato para ver la oscuridad tiene una serie de habilidades que no llegan a la suela de zapato de las de los brujos o los hechiceros normales pero que les ayuda bastante a su cometido que es enfrentarse contra monstruos y en este panorama tenemos a Geralt de Rivia que va por ahí cazando monstruos y cumpliendo misiones hasta que el destino tras pasar por el reino de Sintra y salvar al prometido de la princesa pues el destino le liga a la futura heredera al trono que es Siri y cuando en un momento dado en el futuro Siri pues pierda su reino lo pierda todo su abuela la reina la enviará a buscar a Geralt de Rivia porque es con él con quien debe de estar el destino los ha unido y entre medias también tenemos la historia de Jennifer que es una chica con una deformidad en la columna y en la madre que le afecta o sea tiene todo como muy inclinado a la que sus padres venden a una bruja por cuatro marcos y entonces la bruja pues le entrena a Jennifer y bueno va a ser una transformación sublime ya os lo digo de esto va de escuchar lo primero que tengo que avisar es que yo no soy una lectora de la saga de Geralt de Rivia aunque bueno tampoco era una lectora de canción de hielo y fuego cuando empecé a la primera temporada juego de tronos y miradme ahora que curtida estoy o sea es casi seguro de que antes de que llegue la segunda temporada me haya leído por lo menos los dos primeros libros o por lo menos esa es mi intención y mi propósito de año nuevo y la verdad es que cuando empecé a verla o sea en comprendí en cierta manera porque la comparaban bastante con un juego de tronos a ver fantasía seres mágicos brujería reinos enfrentados una monarquía destruida pues sí sí luego también los emblemas que si el logo blanco que si la leoncilla pues pues sí es es completamente natural compararla cuando empiezas con juego de tronos y es que además todo te recuerda y está como este aire nostálgico tras la última temporada de ahí pues todo me recuerda juego de tronos ahora mira esa nube en forma de dragona y la nery porque y en fin en ese sentido no me parece mal que se compare además tener el honor de que te comparen con una de las grandes series de la historia del género de la fantasía en concreto no se tendría que ver como como algo negativo creo yo es verdad que las comparaciones son odiosas es lo mismo que si tienes un hermano mayor o lo que sea que te comparen con él todo el rato pues no mola nada porque tú eres tú pero a lo que quiero llegar con con todo esto es que no pasa nada de witcher no tiene por qué molestarse ni por qué enfadarse ni preocuparse por estas comparaciones porque yo creo que la serie brilla por sí misma o sea no es necesario que te enganches a juego de tronos para que te guste de witcher porque además son historias que conforme avanza la temporada se demuestra que son muy diferentes y aunque es verdad que tengan elementos parecidos pues eso viene dado por el género vale por el tipo de historia que se está contando no porque una autora haya imitado a otro y además tenemos que estar un poco concienciados con lo que es el plagio si es que además todo está escrito ya vale todo se ha contado ya es evidente que las comparaciones van a surgir por un lado o por otro como pasa siempre con las distopías juveniles da igual que estés hablando de zombies siempre te van a llamar los juegos del hambre 2.0 pero en realidad eso viene dado por el género la originalidad ya no está en el contenido vale está en la forma y la forma del witcher la verdad es que es sublime y además tiene unas coreografías y unas batallas y unos efectos especiales que guau o sea da las gracias a todo lo que ha evolucionado la televisión gracias a netflix hbo juego de tronos y toda la calidad el contenido de calidad que son capaces de hacer estas plataformas porque se agradece muchísimo en géneros donde el cgi pues se tiene que usar sí o sí no salgan dragones y por los de once upon a time que esos eran bueno bueno o sea mejor no me meto ahí eso para mí ya es un plus o sea escenográficamente la serie está muy bien hecha los efectos especiales son cojonudos y luego el vestuario maquillaje las recreaciones del mundo es genial estilísticamente de hecho muchas coreografías y muchos ambientes pueden recordar a los videojuegos yo no he jugado nunca vale tampoco soy jugadora de the witcher pero o sea basta con ver las imágenes y comparar el mundo y tú sabes dónde te estás metiendo y el tipo de historia la verdad es que narrativamente también tiene un deje así como como no sé muy ambientación de vikingos de hecho es que a partir de más o menos el tercer capítulo así yo ya no la comparada con juego de tronos ya me había olvidado el juego de tronos completamente para mí era una recreación de vikingos más fantástica y tal pero es que los los escenarios los ambientes el tipo de actores que son así como de constitución mucho más nórdica pues me recordaba bastante más a vikingos que a juego de tronos luego al final acabó siendo una mezcla entre ambos la fantasía de uno con con la escenografía de la otra pero bueno que para mí eso es algo a favor de la serie no es nada en contra y es muy genial henry cavill me parece que lo borda como gerald de riria y es una maravilla escuchar tanto la versión original como la versión doblada porque sí aunque es cierto que mucha gente critica siempre las versiones dobladas porque dice es que no se reconoce ahí el trabajo del actor y tal pues ya os digo yo que sí se reconoce por lo menos del actor de doblaje porque le ha querido dar la misma profundidad a la voz de gerald que le da henry cavill y eso es de agradecer o sea hay un currazo por ahí al margen de errores de traducción que hayan podido surgir porque no pasa nada eso también pasó con juego de tronos y mira la gente lo recordará toda la vida pero no pasa nada vale y luego también que puedo decir de la historia es que la historia es genial no sé por qué la gente critica tanto el guión porque es verdad que hay como tres líneas temporales que están tan sutilmente plasmadas que no te das cuenta hasta que aparecen personajes que supuestamente habían muerto en el primer capítulo te dices que qué está pasando aquí esto pero vamos a ver una aclaración la saga tiene tanto seguimiento de los libros como una serie de relatos cortos entonces la línea temporal que sigue por ejemplo gerald se inicia con los relatos cortos y luego yo creo pues la de siri es como la más lineal para mi modo de ver o sea la de siri es la que empieza en un punto y sigue siempre hacia adelante la de gerald empieza como detrás de ese punto y luego se enlaza con la trama de siri y luego daré la de jennifer sí que es un poco más ambigua a mi modo de ver pero es lineal para ella o sea las ramas son lineales para todo lo que pasa es que en esta línea de continuidad y coherencia que no me canso nunca demostraros está aquí la de siri que tira hacia aquí y luego aquí está la de gerald y la de jennifer creo que empieza un poco como más atrás de llegar pero luego se nace con la de gerald y luego pues sigue con la trama de siri así que en orden de tramas para mí sería jennifer gerald siri para que nos hagamos una idea si alguien se va a iniciar con esta serie que lo tenga en cuenta por una parte es cierto que esto de las líneas temporales que no se expliquen es es genial me parece genial que se muestre de esa forma porque no hay que tratar al espectador como un idiota vale normalmente ese que ese recurso de colocar un letrero es decir 20 años antes o 20 años después o en la era de cristo cuando perdió la chancla es un recurso vago vamos a ser sinceros es un recurso vago es mucho mejor cuando no tienes que darle al espectador todo comido ahora bien una cosa es no tratar al espectador como si fuera idiota pero otra es hacer que se sienta un poco idiota que es lo que me pasó a mí cuando de repente en el cuarto capítulo más o menos dije pero pero esto cuando está pasando no sé que he estado haciendo he estado yo viendo mal estas series o sea debería volver a los primeros a ver si hay algo que se me haya escapado cuando no se emplean los letreros por lo menos los cambios temporales se manifiestan de otras formas sobre todo afectando al físico de los personajes y aquí es cierto que el físico pues poco varía podemos hablar de jennifer pero de jennifer por circunstancias aparte que más relacionadas con su trama que con lo que son la diferencia entre distintas líneas y era no cambia si tampoco es que cambie mucho físicamente quiero decir no aparece así un rasgo llamativo o sea tienes que estar como muy atento para para darte cuenta de cosas que dicen los personajes cosas que se mencionan así en plan pues conocía no sé qué no sé cuántos o no la puede haber conocido antes de haberse muerto así o después de haberse muerto muy bien pequeños detalles que te cuelan ahí en el guión entonces yo entiendo que en ese sentido en ese aspecto sí que puede enfadar un poco como está escrita pero a mí no me parece nada que sea del otro mundo una vez que lo pillas pues pues te asientas lees un poco la información para ubicarte y ya está es que no tiene difícil seguimiento de hecho es otra forma de conseguir un giro dramático que te des cuenta de que en realidad esto a trama no es completamente lineal sino que hay diferentes líneas y que están a punto de unirse y colapsarse todas y eso fue una de las cosas que más me maravilló de la escritura de the witcher el cómo se presenta este mundo y las diferentes historias y los diferentes personajes hablando de personajes personajes favoritos bueno yo yo me quedo con jaskier vale me encanta muchísimo como henry cavill interpreta a gerald vale y además es que está todo bueno os encantan los desnudos buenas noticias chicas porque vamos a tener mucho desnudos pero vaya que yo no veo la serie por por eso lo veo por la historia que conoce por su mente pero ya es que es mi personaje favorito es un personaje muy carismático además me encanta que sea un bardo un juglar y que vaya cantando historias a mí me encanta mucho cantar y no sé o sea es como el tipo de personaje el que es fácil enamorarse y con el que empatizas enseguida porque sigue porque es el más cercano más friki entonces es una pasada jennifer me parece muy interesante me gusta muchísimo yo creo que de los femeninos es mi favorito de los matices que tiene cada personaje y como esos matices esos colores de esas auras pues se van poco a poco manifestando y no sé es que el capítulo este de los cuatro marcos que creo que es el segundo es es maravillosos es que es de las cosas más preciosas que he visto yo nunca en una televisión una pata en netflix y entonces me parece una maravilla como está contada la historia de jennifer jennifer es para mí la historia no más guay de todas por todo lo que supone el aprendizaje interno el convertirse en clase de transformación que aborda y como todo su pasado aún así le sigue persiguiendo y esos traumas y eso en mente que te mete pues es maravilloso o sea jennifer y jasquiero para mí son los grandes personajes y es cierto que a mí lo que más me interesa de gerald y si es precisamente la relación entre ambos y es que están se pasan toda la temporada buscándose el uno al otro estoy segura de que a partir de la segunda temporada voy a fijar mucho más en estos personajes pero por ahora yo me quedo con con la socarronería de jasquiero además te aporta los momentos más humorísticos y bueno la historia de jennifer en lo que para mí más como bloquea la serie es la banda sonora no porque no sea buena es porque no no me calo o sea yo creo que la banda sonora está bien en ciertos momentos pero como que no es no es como en juego de tronos que estás mirando una escena y sale la banda sonora y te sientes como muy poderosa viendo esa escena y como que es que las notas de rami de jawadir son lo siento inimitables vale inimitables ese compositor ha logrado vaya lo que no está escrito y como está también en en westworld pues es un poco toma y daca estoy todo el rato mirando las escenas y siento es que no sería lo mismo sin la banda sonora que suena para mí eso como que enardece o sea engrandece la la escena y el momento en the witcher no me pasa eso para mí la banda sonora queda como muy muy atrás salvo en dos momentos una cuando suenan violines acelerados en un momento así de cómico cuando spoiler alert jennifer y gerald se lo están montando ahí me parece que la banda sonora es como muy clave para darle un toque de comicidad además apoyada a por las reacciones de jasquiero y el otro elfo o sea me parece que esa parte está musicalmente muy conseguida y luego también el normal que la gente no deje de cantar esa canción porque es la canción es la única canción que te llama de la serie por cierto en ese caso lo siento pero si estoy a favor de la versión original pero porque porque es que o sea empecé a oír eso en español y fue como dios mío vas a ponerle la voz a un bardo ponsela melódica y viendo en plan gallo a que parecía yo cantando en un día de cara o que malo pero ya está bueno miento sí que hay otro momento donde la banda sonora es realmente poderosa que es uno de los creo que creo que era el sí el capítulo final bueno la batalla de todos los hechiceros contra las hordas del ejército invasor que vienen ahí jennifer tiene una escena muy muy poderosa y muy grande en ese momento y la banda sonora ahí es como si es engrandece 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 o sea epiquiza epiquiza me lo acabo de inventar el verbo no existe así pero bueno para eso estamos los filólogos no para inventarnos nuevas nuevas palabras mi resumen de The Witcher es escenografía caput de 10 grandes interpretaciones gran historia y narrativa y forma de llevarla de adaptarla porque se nota mucho el origen del que parte literario en un deje ahí de las viejas historias de fantasía que ya no tiene tanto la fantasía actual de mucho de Tolkien de hecho me parece así no he leído los libros y cuando lo lea lo confirmaré o lo desmentiré me parece sublime la historia y cómo está contada las interpretaciones la ambientación toda la escenografía y tal la banda sonora para mí es lo que más flojea y esa sería la crítica de The Witcher la historia ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.